Si tiene razón, Matthew tiene un estómago un poquito sensible Otakar, vamos a ver un poquito que es lo que tiene el equipo de Mars B Primero después de la pelea por la runa Se termina revelando Cafurtado Cuidado que el Dumbo es un héroe de baja resistencia dependiendo de la partida Le terminan colocando galleta, conecta de lleno El Fortune Zen desde atrás e ilusorio para intentar molestar Pero esto suena de la siguiente manera El First Block se termina yendo para Slatems El Somnus sudamericano Mientras tanto Mitch intenta meter el counter kill encima de Slatems Pero tiene demasiados seres adentro Cuidado, colocamos granada de sangre Gudota tiene el Fortune Zen Canaliza el stun, lo cual habilita a Caf para meter el remate La galleta, conecta Y el segundo kill se lo termina llevando para Caf Dejando esto 2 a 0 a favor del equipo de Boom Hace buen trabajo el pull up Bloqueando el spawn de los neutrales al minuto 1 Así no hay pull y no hay necesidad de colocar ningún otro recurso para evitarlo Mientras tanto la Snapfire en la jungla Termina haciendo encontrar a Grimstroke En el mano a mano le termina ganando a Capurtado El primer kill para el equipo de Mars Beth Vamos a ver los jugadores del equipo de Mars Beth Que son nombres conociditos Vamos a ver, cuidadito nada más Outaker, ya lo hemos visto Número 14 en el ranking de Europa Bolshenpid, ahí si no lo conozco Número 161 Mr. Luck, que es Chris Luck En su versión europea 168 Mitch, que es 940 Y Lebron no dota también nombre conocido 275 Es Lattems, un mano a mano que como bien mencionábamos Era más favorable para Uy, uy, lo va a matar Un golpe más Aguante el aro de la torre Es Lattems Colsevni termina regenerando con el Fairy Fire Pero de igual manera se va a inmolar Intenta el Face Sheep Pero es demasiado daño acumulado Y otro kill para el Somnus sudamericano Es Lattems Como era de esperarse innecesario También sacando una gran ventaja en la línea de medio Fortune Zen Vuelve a encontrar Pakas con el right click Mitch también Inflige castigo Pakas regenera con los sticks No tiene punto alguno en la refracción Así que lo van a intentar matar Pakas tiene buena velocidad Movimiento debido a las botas El remate perfecto por parte de Mitch Intentó el disjoint con el Melt Pero no le sale Y el segundo kill para el equipo de Mars B Fortune Zen Beautiful Flames Lo va, lo va Eso, listo Free kill para Udota Toda idea Los creeps Jalan agro Fortifica Uff Forzamos el Whining Reef en sombra Pero Slatems lo intenta seguir buscando Pero es una línea dificilísima para el Pug Seguimos con el right click Ilusorior Intentamos evitar un golpe más Slatems adelanta Se termina recolocando el Pug Para intentar tomar alguno que otro Last hit No Uff Pero ya está listo el Life Break Y esto es todo para Volsethny Hace un Whining Reef en terreno elevado Pero El Inner Fire le permite el Killing Spring A Slatems Slatems destrozando en la línea Igualito como lo hace cuando juega en China Mientras Al otro lado del mapa Outaker Está bien En la jungla Cafurtado Uy Esto es oro para Volsethny Caps Le va a dar Un mecanismo de recuperación Pero entre Slatems Para mantener la presión Y termina colocando el Life Break Pero encima del héroe más práctil Ilusorio para recolocar Cap responde también con la galleta Mete presión Ringstroke en busca del remate Pero al final de cuentas No te lleves el kill Pero sobrevive Y listo El Dominating para Slatems El Pug en el Ilusorio Termina acá robando la runa El Pug intenta meter el remate El Whining Reef Y este es un kill que necesitaba muchísimo Volsethny Se encuentra con Sacred Redfire Blast Esqueletos Mía Dice la runa Sacred Trample presiona Outaker Intenta meter el remate El Uproar Le permite aguantar bastante castigo Mientras tanto entra Budota a la acción A ver si puede matar a Outaker No tiene mana para poder expamer habilidades Los Esqueletos presionan un poco Así que Outaker queda a salvo Para esta torre Dos niveles por encima del Pug Y ya con el Armlet disponible Evita el Life Break El Inner Fire si conecta Pero Volsethny no puede hacer absolutamente nada En este mano a mano En contra de El Oscar Ay se va a derretir Mientras tanto a la línea de medio Granada de sangre Entra Lebron Entra Mr. Lock En la saga de Slatems Termina Porque saben que mínimo Han tepeado dos héroes a la línea de medio Y son supports Entonces no va a haber apoyo alguno en los laterales ¿No? Divean Outaker Y es un kill de mucho mucho valor Vamos a ver en la parte inferior Outaker presiona Cuidado Primal B Silenciado Puede colocar el Onslaught Muy tarde El kill limpio para el equipo de Marksbet No amigos No es así Slatems Lo encuentra El Life Break Cuidado Presiona Runa de Haze Entra Pero bueno Son casi cuatro héroes en la línea de medio Que son necesarios Inmediatamente Los TPs Del equipo de Marksbet No se hace esperar Pareja de lo que yo hubiera pensado La verdad Va a centrar El tono Está dumeada Tiene que llegar el Oracle Hay falsa promesa No tiene falsa promesa Coloca el Face Erick Negando porción de daño mágico La purga Y un kill limpio encima de Pakassi No está logrando capitalizar El equipo de Bedroom Lo buena línea que han tenido Kaffi intenta la galleta en la línea de medio Pero es el Puck Quien termina asegurando un kill Parchando bastante bien Lo mal que le ha ido en contra Deslate Bueno Aprovecha lo bien que le da Luzcar Al menos para tomar el primer Roshan De la partida Pero en la parte superior El objetivo termina siendo otro Templar en peligro Leblon termina bloqueando Stroke Offense Interlock Te lleva un kill de muchísimo valor Comer del fiesta TPs de respuesta Es Lathens Entra Golpes durísimos Que termina comiéndose el Puck Dele termina farmeando También el Nether Ward Y vuelve a ponerse la partida pareja En el marcador Y también en la economía Ojo A la vera Pakass No hay Coil Pero está el Doom Uff Phantoms in Brake Espaga rápidamente Con el fantasma y la daga Para evitar el impacto Mientras tanto Entra el Puck El Solmine Termina agarrando a dos El Doom ha sido colocado Doble Doom Perfecto Entra Autaker por el costado La primera víctima Primal Beast Mientras tanto Aún bajo el efecto del Doom La Templar Mete mano a mano encima de Autaker De esta regenerar con la tarde De esta regenerar con la tarde Es el Magic Stick Y quiere forzar el Rincarnet Y tembla para dar el remate Forzamos el Rincarnet Al parecer si Pero Pakass Que ha totalmente controlado El ilusorio El daño El Light Raiders Lathens Intenta ver a quien puede atrapar Pero medianamente Lo logran ignorar Slato expresiona Se tepean en su cara Pakass intenta darle caza al Puck Pero este ya se ha ido Y es un 2 por nada Si le intercambio El Puck Termina cayendo Vamos Un kill para Pakass Más cómoda Pero es un recurso menos Para el equipo de Boom Mortimer Kises Conectan O mantienen a Raya Al equipo rival Lo cual le permite Arrancar con pulverizar Prende la BKB Buscamos el Oslo Primera víctima Puede ser el Puck Se retiran Hacia atrás Entra Autaker Presiona Cuidado en peligro El Doom ha sido colocado Encima de dos unidades Buena apertura Que termina generando Mega Blot La falsa promesa Aguanta un poquito Tiro pero es suficiente Cos de Vic Se lleva el doble kill Mientras tanto La templa de Pakass Queda totalmente ignorada Prende la BKB Para intentar escapar Pero no le van a permitir Los autoataques Las Radiance Listo Cuatro Por nada Sin intercambio Terrible Pele A Pueden quitar el Roshan Tendría que pulverizarlo Los Mortimer Kises Y de ahí No tienen creo como controlarlo Ilusorio Pulverizado Listo Besitos De Mortimer Silenciado Pero como lo matan Una segunda vez Esa es la pregunta Tiene Shard La temblar Si tiene que utilizar La temblar Ah si Perfecta Trampa Entre Fortune Zen Pug Bolshevik Termina cayendo Y el Roshan Palwater El resto de heros Del equipo de Mega Blot Llega a la línea superior El Funa queda atrapado El Funa queda atrapado Por el Latens Por el costado Y son dos bajas Aquí Lebron Acediado por varios seres Ahí está Pulverizar Besitos Ojo que en la parte inferior Hay otra fiesta Para buscar el intercambio Funa termina cayendo A costa de la vida De la templa Entra el Pug Coloca el Coil Otaker Mantiene la presión Aún con el Reincarnate El Slatens Quiere rectificar Mientras tanto Rain of Purity Se complicadísima la pelea Los Esqueletos Del Mortar Strike Udota en peligro Cuidado Prende la BKB Entra el Pug Winding Rift Spaceship Y ese es el Dolly Kill Para Ota Que puede seguir trabajando En la pregunta Oscar Lo termina eliminando Mordiendo más De lo que puede masticar El equipo de Mars Bueno Termina perdiendo Tres héroes El cuarto Posiblemente sea Mister Love Que busque el TP Pero el Dolly Kill Es para Slatens Y en un 4x2 El intercambio El haber matado Apacar Le cuesta sangre Vamos a hacer que la domain Papeles por el Roshan En la parte inferior E inicia la fiesta Tramble Onslaught Presiona Cuidado Ilusorio Para salir fuera de peligro Es la Tens Prende la BKB Intenta Y logra conectar Encima del Pug En el Vale Mientras tanto El plan de vista Mía Atacando a considerarle Cantidad de castigo Pug Termina cayendo Dejando un mal escenario Para el equipo De Mega Upload Tiene que iniciar Es aquí Sacred Pero tiene que encontrar Algún héroe clave Evitar a toda costa El Soulbind De la primera BKB Entra Pulverizar ¿Dónde está? Angulo Darwilo ¿Qué digo? Otra Snapfire No logra colocar Los Mortimer Keyser Por el Doom Termina cayendo Se compra de manera inmediata Autaker Mantiene la presión Cuidado Ilusorio Termina aguantando El Phantom Sembrae Termina silenciando Y es un 1 Por el intercambio Redkin termina perdiendo En Rinkard Mientras tanto Kass en buena posición Para intentar mantener El Fall Up La Templar Se deshace De los esqueletos Del Vampiric Spirit Y busca el round Número 2 El equipo de Boom Se compra El Úscar Todo sea por ganar Este Roshan En cuenta Nautaker Que ha perdido En Rinkard Lo terminan Sequeando Y es Latem Habilita El Doom Ha sido colocado El objetivo El Úscar Pero este va a aguantar Demasiado El debut De la habilidad No hay nadie Para el Fall Avienta Por el costado También El Phantom Vicio Suelta Baja más Para el equipo De Mega Vloade Y vamos por más La trampa Ralentiza Cuidado Buscamos la Arteada Con el TP Pero es el Doveki A manos de Pacas Y en un 4 Por 2 Creo el intercambio Una pausa De Lebron Suelto Recordemos que Lúscar Tiene la ventaja De Roshan Así que Abalanzar encima De él Sería un poquito Complicado Encontramos El Light Raging Habilitamos Sejar el Agro De Raking Intenta Replegarse Las Daga Las Lanzas Perdón De Slatens Castigan Mientras tanto Los Blood No conecta También del todo Colocamos el Doble Phantos En Raze Al igual que el Doble Doom Pero es encima Del Lebre Que tiene el Roshan Al igual que otro Que tiene Jaro Terrar No van a poder Aguantar muchísimo Proqueamos el Roshan Mientras tanto El Snapfire De Kaft Termina cayendo Se compra De manera inmediata El Pug Busca recolocarse Para esperar Cooldowns Regresa para el round Número 2 Úscar Mientras tanto Inhabilitado Lo termina colocando El Disabled El Town Del Cetro Por si acaso Venía un Gobolab Y un Gil Crítico Encima del Pug Que no tiene Como sacarse La presión De encima No hay Link No hay nada Y la Templar Ya con total libertad Comienza con el Aserio Pulverizar Termina agarrando El Primero El Phantom Sin Brace Silencia La Templar Mantiendo el Castigo Desde Atrás Carlos Mortimer Kios Outaker Dando la vanguardia Pero va a terminar Perdiendo la vida Aunque solamente es la primera Dos segundos para el Ruin Carnet Regresa a la vida El Pug Intentamos desarmar En peligro Esta vez Outaker Cuidado Clavado al piso Con el Fortuensean Al final de cuentas Slater no puede tanquear El Mano a Mano El Daño físico Es demasiado elevado Y dos minutos abajo Mientras tanto El Dominating Salsa para Pakas Pero la pregunta es ¿Puede seguir peleando? Y Fernan Albe Lo clava al piso Pakas Terminará cayendo Y son 100 segundos abajo Oracle Siguiente en la lista El Pug Haciendo valer ese buyback Mientras tanto El Pug Va a terminar cayendo 7 segundos para el Araga Lo terminan anticipando Lo clavan al piso Y esto es todo Para el equipo de Boon Cuatro son las bajas Y el contragolpe es inminente Soba en doble Dunt ¿Tenemos centro en el Green Trout? No Pero 3.000 de oro en la bolsa El Pug El Pug Puede encontrar Colocamos Sentry Lo ve Cuidado Pulverizar Taker de la vanguardia Cafurtado responde Con el Scarlet Blast Liste esa tasa Intenta el live En la beca de entra El Doom colocado encima del Primal Rápidamente El Face City Niega el daño mágico Buscamos el Inferno Blade Clavándolo al piso La falsa promesa No cuidado Refresca el Doom Cuidado Juego en el Soulbind Mister se acaba de comprar Da la vuelta El equipo de Boon Intentando jalar al equipo De Mega Blood Hacia territorio de Boon Y que cometan el error Resetea la pelea Mega Blood Colocan el Soulbind Cuidado hacia atrás Outaker busca presión Colocamos el Stun Mister Lock Entra Coloca el Doom Mientras tanto El Call Termina agarrando el primero Goblet Up Para poner en zona segura Y a costa de su vida Cafurtado termina salvando al compañero Pero le termina costando la vida Green Throw Pu también También está cayendo Pakas Encuentra mal cuidados A los Suports Y termina volándolos De golpe de Mortal Strike Mientras tanto Primal Beast Está a la vanguardia Pakas Salta en la cara del enemigo Mientras tanto Slatens Inhabilita Con el Inner Fight Es un 3 Por un del intercambio Y hasta la saca El equipo de Boon Inhabilitado El siguiente En la lista Es Otaker Quien termina cayendo El Pug solamente Puede ver la masacre Desde atrás Mientras farnea Porque Otaker Está haciendo salvajamente Un trajado Por 4 héroes Y esto Bien podría ser un Team Vice Es que agarra al Pug Colocamos la trampa Buscamos el silencio Tiene una segunda trampa Aquí Cuidado lo logra Pero invisible Por su Silver Edge Lo agarran Le limpian la Link En iVision Buscamos pulverizar 30 segundos de cooldown Entra Slatens Mantiene la presión Bot Shevnik sigue invisible Pero en cualquier momento Termina el Silver Edge Este va a lograr Sobrevivir a la masacre Segura acompañarlo El Pug bajo el efecto Del Silver Edge Sigue scouteando al enemigo Intentando limpiarlos Coloca el Coil El daño es pesado Golpea también duro Cuidado con la BKD El Drink Coil Se rompe Cuidado Slatens El mejor mill De Sudamérica y de China Termina cayendo Bolshevnik con su venganza Luego de esa terrible línea En medio En los primeros minutos El Dominating Pal El Pug Acá han de enfriar A Kav Lo agarraron mal Parado en territorio del enemigo Mientras tanto El Primado intentaba agarrar Al Pug A ver si lo mataba Solamente atina Limpiarle la Link Dar a la carga en la parte superior Mientras tanto Seifel intenta Logra colocar Pulverizar Aparece también Y es una baja Encima del Pug Que se termina aguantando El tirón aunque dura apenas El Doom intenta Parchar la retirada Termina colocando el Doom Esnafar en 16 Rekin termina perdiendo La primera vida Pero el Doom en área Se va a terminar encargando De lidiar en contra de Lufthard Que ya Ya se amola Tiene que repartir algo de castigo La Templa Mientras tanto queda habilizada Y en el Backlight Termina refrescando El Doom colocado La Templa En el daño del Mell La BKB prendida Por el daño crítico Demasiado elevado El Keen Speed Para Pakat Dos Bájate del equipo De Mega Glob Lebron Dota Intenta escapar Invisible Proqueado La EADIS Pakat no lo encuentra A un invisible En zona segura Termina refugiándose Y al equipo de Boom Solamente le termina Costando la vida De dos héroes Lo atacan con el Soulbine Otaker Presiona A pesar de tener Terraz El daño es bastante elevado La Templa Queda bastante controlada La mala Termina matando Pakat el error crítico No te creo Que mentira También termina cayendo El Final Beast El siguiente es Cafurtado Y en un abrir y cerrar De ojos Terrible Team Wild Todos tienen buyback Todos tienen buyback En el equipo de Boom La pregunta es Pueden defender esto Que se viene Cuidado El Puget atrapado Pulverizar Lo creaba el piso El Doom en área Lo termina frenando Cuidado Prende la BKB Secret desde atrás Cafurtado Mortimer Key Sonde al enemigo Mister Lag Presionado Pero en la duración De la BKB Logra escapar Quien termina quedando Rezagado Termina siendo Outaker Pero llega para el round Número dos Mientras tanto El Doom en área Controla la Tembla Que no tiene BKB La puede prender Tiene el Zero Vice El Doom nuevamente colocado Mientras tanto Outaker Piensa si pelear O retirarse Y retirarse Al parecer Es la consigna Para el equipo De Megabloat El Trampo Del Onslo Le pasa por encima Pakas mantiene El Raiky Y el daño Del Mel Cuidado Y con el Desolator Y un par de golpes Map la baja Se la termina Llevando el equipo De Boom Mientras tanto Outaker Mano a mano Encima de Outaker Que termina quedando En su forma etérea Va a morir Si van a meter Un smoggy Derechito Uy Capurtado Está la vuelta De elegida Lo van a tener Agarrando Capurtado No en peligro Cuidado La daga Lo pone en zona segura A duras penas Galletita Cuidado Entra mientras tanto No Lo volaron Oscar Termina cayendo Todos por su lado Boom El Creepy Fight Black King Bar Rake King Pulverizar Conecta Rapidamente El Buyback Deslate en la tendra Reparte Castigo Outaker En peligro Pero solamente Va a perder La primera vida Pueden venirlo A apoyar En la duración Del Ring Carnage Bajo el efecto De Reign of Furity Se complica un poquito La team fight Y la Templar Inflige castigo Red King Termina cayendo El contragolpe Ha sido frenado En seco Solamente queda El Spectro Y el Cyrobat Termina frenando La retida del Ebron Y la Templar Para el remate La Eris Vale dos soles Templar Buen rango de castigo Desde atrás Pugna Con el Light Train La Templar La daga Cuidado El Pug con el Coy Termina agarrando al primero El Doom queda habilitado Infernal Blade Adiós al Oracle Buena baja Mientras tanto Red King se compra Están intentando Forzar la pelea Tiene que intentar Escapar uno más rápido Posible El Oracle se acaba de comprar Buscamos colocar el Doom Mientras tanto Prime Aldis Recolocado por la galletita Aparece Udote Del Ecero Terminan controlando No puede caer Sin colocar la falsa promesa Mientras tanto El Cyrobat Fren al Doom Pulverizar de nuevo Termina refrescando Desde atrás Mortimer Keyes Sonea La Templar con el castigo Puede ganar la pelea El equipo de Boom Pinta castigo Y de Ligi Soda Y Morda La Templar puede dar La vanguardia Que necesita Mientras tanto Asediado Doom Termina cayendo No Grifo Con el Daimax Sigue la fiesta Otaquera Se detriba Corazón Frenamos el Pulverizar La Templar presiona Salvaez de nuevo Y le termina quitando la vida Dios mío La voló El Lattens Intinge Y todo lo que puede Mientras tanto Round número 2 La Templar busca sellar Esta partida Es un 2 por nada Sin intercambio Otra vez Con el Life Rake Es Lattens Termina sellando El estilo de Fugna Solamente quiere En su forma etérea Desgatarse el Fugna Contra el calor de la pelea Y el objetivo Termina siendo Wudota Que termina muriendo Red Fire Blast Entre Nuevo Luzcar Termina habilitando Con el líder Fugna Desarmando dos Tres personas Del Fortune Cell Wudota termina Sobreviviendo Pedified Flames Sigue la fiesta Otaquera a punto De perder la vida Slattens de nuevo Cuenta con el Life Rake Encima del Pug Que queda en su forma etérea Muere el Pug Segundos de vida Coloca el Coy Pero es solamente Un Phantasma Y pierde 4 El equipo De Mega Blur Y por fin Boom Podrá cerrar esta partida Antida Forzando una Tifa En territorio Que no tenía Ni pies Ni cabeza Probablemente Porque todavía Tenían el Queso Todavía tenían el Rochán Y varios de los seres Del equipo de Mega Blur No tenían Byback El trono Cae Y el equipo De Boom Silla Su primera victoria En este torneo